Eres tan sencilla como luz de amanecer Eres tu María, fortaleza de mi fe Tú eres flor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión Eres tu María, el regazo del amor Tú eres flor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Eres tan pequeña como el canto de mi voz Eres la grandeza de aquel que te modeló Tú eres flor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Eres tan hermosa como el cielo Eres tan hermosa como el mar Eres tu María como el gozo de soñar Tú eres flor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Te dejas acariciar por su amor Te dejas acariciar por su amor Como tú, como tú Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Como tú Como tú Que te dejas acariciar por su amor ¿Dejas acariciar por su amor? Como tú O billahi Que debes acariciar por su amor Eres tan hermosa como tú Eres tan hermosa como tú Gracias.